Ay, 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 a la boca la vamos a quemar Ay, 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 a la boca la vamos a quemar Che, botero, vigilante, vos corres en todas partes Sos amigo de la chuta, vos sos un hijo de puta Ay, 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 a la boca la vamos a quemar Ay, 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 a la boca la vamos a quemar Che, botero